Hoy traemos una dinosección Vamos a empezar por este que es para buscar dinosaurios Hay que buscarlos, encontrarlos y contarlos Pero también trae una pequeña descripción de cada dinosaurio Este es el libro de Mary Annick Hay varios libros, de hecho nosotros tenemos dos Pero bueno, este yo creo que es el que tiene las ilustraciones más bonitas de los dos que tenemos Es la historia de Mary Annick que descubrió el plesiosaurio, el ictiosaurio Y más cositas, pero no os voy a hacer spoiler Este es una colección De personas importantes que han hecho historia Este lo recomendamos muchísimo Este es súper divertido, es una historia para los amantes de los dinosaurios Está en inglés, pero es muy fácil de leer Y trata sobre unos dinosaurios de una exposición Que se van de gira Y el niño va mandando cartas a sus dinosaurios favoritos Y ellos les van respondiendo Y por último queremos enseñar este libro de pegatinas Pero son pegatinas especiales ¿Por qué? Porque se pega y despega las veces que queramos Está genial para llevárselo de viaje o lo que sea Se quedan allí pegaditas Y se pueden quitar cuantas veces que queramos para formar Para poder contar historias Podemos formar una composición preciosa Y aparte también trae animales prehistóricos Pues eso ha sido todo por hoy Espero que os guste muchísimo la dinosección Deja un comentario y empezaremos a hacerla todas las semanas Adiós Adiós